en internet no no de problemas hoy pero vamos a ver yo creo que este ahora mismo yo creo que estamos en vivo yo creo que estamos en vivo vamos a ver aquí personas que estén conectadas ya veo varios comentarios personas que estén conectadas tiren algo aquí en los comentarios para saber que estemos en vivo y perfecto ya los están tirando por si tú no los ve ya los están tirando pero que nada mi gente este aquí estoy con el sargento espérate con el sargento master con master sergeant cortez este que acaba de subir de rango son muchas felicidades él está él es el reclutador de la guardia nacional aérea en puerto rico ahora mismo estás estacionado en la oficina de aguadilla si no me equivoco verdad eso es correcto ok perfecto aquí el sargento cortez una de las personas que me ha ayudado a mí ha ayudado un montón de estudiantes míos y muchas de las personas siempre están contentas con con su trato la manera que los ayuda y al final del vídeo yo lo voy a estarle este hablando acerca de cómo ha sido mi proceso de reclutamiento con él porque para las personas que no lo saben el sargento cortez me está reclutando para la guardia nacional sona preséntate ahí estoy hablando mucho de ti cuéntanos quién tú eres de dónde de qué parte de puerto rico tú eres originalmente cuál es tu trabajo todas esas cositas y claro que sí muchas gracias cartagena por la oportunidad y a cada una de las personas presentes nada mi nombre es alberto cortez como bien digo el sargento soy el reclutador del air national guard estoy ahora mismo en aguadilla en la oficina de aguadilla no obstante cobrimos toda la isla tenemos también otra oficina en san patricio yo soy original de aguadilla estoy me siento back in my house estamos de vuelta en la casa trabajé llevo varios años en la guardia nacional voy para 16 años ahora en servicio estuve en finanzas estuve en comunicaciones he estado en diferentes tipos dentro del air national guard y también en mis inicios comencé con el navy reserve saluditos allá a bavirón y allá a todos esos que están por ahí también ya mismito eso comencé con ellos luego me cambié y me encanta yo como persona me encanta ayudar a las personas me encanta servir estamos aquí para ayudarle eso mi proposición inicial no es solamente ser un reclutador más sino hacer la diferencia en cada una de las personas en la vida de las personas porque aquí no solamente es cuestión de trabajo sino estamos impactando la vida de diferentes personas desde los 17 años hasta los 39 definitivamente estamos tratando de hacer lo mejor posible mis estudios trabajé en contabilidad soy tengo bachillerato en contabilidad maestría en consejería pastoral estamos de todo un poquito para tratarles de ser mejor cada día nada es nada eso me gusta me gusta todo eso tienen bastante experiencia en diferentes áreas desde todo esto de la de la de la bolia nacional y este y eso es algo que o sea poco a poco vamos a ir adentrándonos aparte de de todas las preguntas que hay todo eso son que qué oportunidades ustedes tienen ustedes porque para la persona siempre están buscando activa activa activo en base a la misión que la guardia nacional tiene en puerto rico que el que trabajo están buscando ustedes o es básicamente de todo primero en los trabajos son bastante variados ahora mismo estamos buscando unos 18 trabajos diferentes tenemos base en aguadilla tenemos en la casa en carolina y en toda baja dentro de los trabajos que hay tenemos uno que se llama command control bar management que eso es como si fuera un control de tráfico aéreo pero a nivel del área de combate tenemos trabajo en lo que son mecánicos s17 tenemos mecánicos plantas eléctricas electricistas plomero este lo que son en sistemas de información los servidores tenemos también lo que son client system que son las personas que trabajan como un tipo help desk o la computadora bueno tenemos el manejo de equipo operador de equipo pesado construcción diferentes tipos de trabajo en el air national guard y el air force en general no es solamente volar un avión hay muchísimos trabajos donde usted puede aprender se le paga por aprender esos trabajos y la mayoría por no decir todos los trabajos del air force y el air national guard son trabajos que usted puede realizar en lo civil sólo que usted aprende aquí lo puede realizar también en lo civil en lo civil y trabajar con eso no súper súper si eso para las personas que están viendo este vídeo en la milicia y en este caso en la guardia nacional aérea hay un montón de oportunidades este para que usted tenga una idea cuando yo entré al air force este yo nunca pensé ser meteorólogo yo veía a la monzona ya yo no sé de qué habla pero este la milicia me dio la oportunidad de ser meteorólogo y ahora la guardia nacional de puerto rico tiene este las plazas de meteorólogos si no me equivoco ya las cubrieron todas o todavía estamos buscando personas ahí la de meteorólogo la cubrimos ya ya tengo un par de personas que me han llamado para esa pero cantaena es la última adquisición que tenemos que gracias a dios tenemos la oportunidad de tener en la guardia nacional aérea y traerle esos recursos para acá súper súper eso ya si ya habían personas interesadas en meteorología ya lo cubrimos pero pronto después estaremos abriendo plazas nuevas entonces ahora que ustedes son porque muchas personas no saben de ustedes eso te pasa en la oficina como que hay personas que no como que llegan espérate yo no sabía que ustedes hacían esto que definitivamente este de hecho yo cuando entré no sabía que la guardia nacional aérea existía y vivo y nací me crié a dos minutos de la base este eso nada después que fui a todo y conocí a una persona que trabaja aquí porque me enteré eso nos pasa mucho eso no se preocupen son del 98% de la población que no sabe que existimos pero que somos nosotros nosotros somos un componente de reserva de la fuerza aérea so si es correcto la reserva solita no existe en puerto rico pero como componente de reserva está la guardia nacional aérea de puerto rico la guardia nacional se divide en dos lado arm y lado air force y qué significa un componente de reserva que es como si fuera un part time es un fin de semana al mes dos semanas al año qué cambia entre la reserva y la guardia nacional reserva solamente le responde al presidente eeuu para la misión federal en el caso de la guardia nacional tenemos exactamente la misma misión pero adicional a esa podemos responder a este caso de al territorio puerto rico emergencia de huracanes terremotos pandemia todas estas cosas que han ocurrido últimamente pues estamos ahí presentes bueno súper súper y eso es para que ustedes vean muchas personas piensan que porque muchas personas me preguntan miren el air force tiene reserva en puerto rico yo digo no y piensa como que ya eso es todo y en realidad no este el air force tiene la guardia nacional que es como que básicamente un componente desde la de la del air force y también ya tú lo aclaraste pero vuelve y lo recalco guardia nacional no es army guardia nacional no es air force o sea es un componente y existen ambas existe la guardia nacional del army y la guardia nacional del air force este que es para que lo tengan porque muchas personas piensan que la guardia nacional es como una rama aparte no no sé por qué pero este es simplemente para hablar ese caso y entonces como tú mencionaste part-time mencionaste ya la que tienen bases en puerto rico como el proceso cuánto tiempo las personas pueden esperar que se tienen que ir de puerto rico cuando vuelven cómo funciona eso pues mira ahora mismo la ventaja de del air natural guard es que tienes la oportunidad tienes como un window para poder irte una vez tú haces el proceso entiéndase lo que es el examen del aspa el examen físico y selecciones trabajo y en lista tienes que esperar mínimo unos tres meses para salir a básico eso pero mientras tanto vas a estar yendo a ese fin de semana el mes que nosotros le llamamos drill ese fin de semana el mes lo va a estar cobrando ya va a tener tu edil militar y el tiempo en contrato va a estar corriendo ya de esos de ese contrato que haya hecho eso ahora mismo el waiting time está dentro de unos cuatro a siete meses el waiting time que está que hace mientras tanto pues prepararte aprender a marchar dejar todo ser cuestión de cuando vayas a básico no tengan ningún problema una vez baja básico y a la escuela técnica que es donde te entrenas para hacer tu trabajo regresa a puerto rico y continúa con tus estudios continúa con tu trabajo continúa con tu vida así bueno súper súper y ahí entonces ya hablamos de el cuatro a siete meses más o menos para irse para el basic training para las personas que no saben y después de eso va a la escuela de tu trabajo el basic training ahora mismo está en ocho semanas si no me equivoco verdad si ocho semanas y media más o menos perfecto so ya hay ya eso está establecido después viene el tech school para las personas que no lo saben que este ahí yo yo nunca les digo porque eso varía dependiendo de tu trabajo hay trabajos que es un mes y pico hay otros trabajos que que son el mío yo estuve casi nueve meses ahí en misisipi en la escuela cogiendo regaña cada rato y y ahí entonces después de eso entonces vas para puerto rico y esos riles son bastante estándar como que un fin de semana de mes o como que hay meses que vamos a venir dos semanas o algo así pues mira por lo menos la guardia nacional siempre trata de de darle un mes en en junio lo que es junio julio hacer un que no haya de ir durante ese mes y esos dos días lo dividen durante el año que van a ser días de tres triles viernes sábado domingo pero ya hay un schedule que te da el calendario del año completo para que así pueda planear trabajo vacaciones etcétera lo que quieras planear tenga eso para planear y importante recargar también que hable de los meses para irse pero si usted es un estudiante que dice pues mira no quiero ahora mismo hacer proceso ahora porque quiero terminar semestre hay maneras que nosotros podemos darle hasta un año para que ustedes termine el proceso y luego vaya básico pero ya le estás contando el tiempo de servicio que es lo más lo más importante el estatus es tremendo pues muchas personas piensan como que voy a terminar de hacer esto y después entro como yo siempre recuerdo que era empieza el proceso desde ya cosa que lo termina si es estudiar lo que estás haciendo terminas hoy y ya 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 después puede empezar a meter mano y eso desde la igualdad nacional este es tremendo y de la no sé si la reserva así pero que ustedes empiezan el contrato el mismo día que cuando uno se va activo tú firmas un contrato y después cuando te vas para el basic training es como que ese contrato lo botan y hacen otro más y ahí es que empiezas como tal ustedes empiezan desde desde cero y déjame por aquí aquí tenía este ya hablamos de las cositas los trabajos que están buscando ya los mencionaron son personas si tal vez él mencionó varios varias personas que le gustó lo de htc este si hay otros trabajos que tú no tienes idea este el después vamos a poner la información del sargento cortés aquí para que lo puedan este lo puedan llamar y todo eso y en cuestión de beneficios y paga que eso es la yo no sé tú pero al menos a mí a cada rato cuánto pagan o qué beneficios que tú nos puedes hablar de eso pues mira cartagena nosotros tenemos obviamente la paga va de acuerdo a lo que estás trabajando dentro de la guardia nacional pero para que tengan una idea mientras usted hace ese fin de semana el mes dependiendo el rango que usted entre empezando estaría haciendo unos 226 a unos 288 dólares por esos dos días eso es empezando luego pueden ver los vídeos de cartagena explicando cómo va subiendo la paga cómo van prohibiendo pero por lo menos empezando es esa mientras usted está en básico y en escuela esos de tres a meses a nueve meses a diez meses dependiendo del tiempo que usted está dando fuera usted va a estar cobrando como activo qué significa eso nuevamente dependiendo del rango básico va a tener un salario base empezando o en mil setecientos o dos mil doscientos mensuales eso sin contar si todo si usted tiene hijos familia casa propia todo esto va añadiendo a lo que usted va a estar cobrando durante durante el tiempo que esté fuera este eso definitivamente ahora mismo nosotros tenemos tiene no solamente un fin de semana hace dos semanas al año el mes también y adicional a eso nosotros tenemos oportunidad de trabajar más tiempo lo que me respiro con eso es que eso es el mismo si ustedes sean más oportunidades yo cada rato estaba en lo que le llaman órdenes tiempo activo en puerto rico diferentes oportunidades de trabajo full time con plato federal hay muchísimas oportunidades dentro de la guardia nacional aérea ok súper y en cuestión de beneficios como tal de plan médico y todo eso que cómo funciona esos plan médicos con ustedes en cuestión del plan médico mientras usted esté haciendo ese drill o esté en servicio activo usted está cubierto no tiene que pagar nada pero ahora bien si usted quiere un plan médico digamos universitario que a veces tiene que pagar el plan médico si no la universidad le cobra quinientos seiscientos dólares lo que sea por el plan médico con nosotros usted puede tener un plan médico se llama el try care reserve select lo pueden buscar luego para que vea información o se lo envío con gusto para una sola persona un plan médico individual solamente paga cuarenta y siete dólares mensuales un plan familiar completo doscientos treinta dólares mensuales está regalado con precios afuera está regalado para las personas que aquí voy a añadir un poquito disculpa que siga con que añadiendo claro este algo que para las personas que no saben como lo mencioné yo me estoy yo acabo de cumplir mi contrato bueno sacaba cuándo es que se acaba el contrato en martes verdad si no me equivoco en martes empieza rayal sabe más que yo pero este mi contrato de activo se acaba el lunes ya ya son seis años de activo y yo me iba a salir full de la milicia todo para que ustedes vean este yo me iba a salir full del air force y uno de estos días llama al sargento corte y le digo mira este yo estoy yo siempre yo hablo yo sé de todo esto yo siempre estoy hablando de la milicia dime por qué me tengo que meter a la guardia nacional y él me este como porque yo estaba buscando en realidad me gusta a mí me gusta la milicia me gusta ese ámbito y no lo quería perder pero una de esas cosas mayores fue el plan médico que para las personas que no tal vez tal vez chamaquitos no lo han visto todavía pero cuando ya tú tienes familia un plan médico en la vida civil es costoso sobre esas cositas así este valen la pena de la guardia nacional y la guardia nacional es lo mejor de los dos mundos este porque tú tienes tu vida civil y a la misma vez este tienes tu vida militar ahí como que yendo paralela y yo y no no se intersectan mucho que digamos hasta ahora no 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 puedo decir si no se intersectan mucho algo vamos a ver pero eso es lo que he visto en base a muchas experiencias de muchas de muchas personas incluyendo que ahora mismo estos días tuvo un aplicante lleva 15 años su trabajo permanente full time en lo civil nunca ha sido militar y la única razón por la que quiere entrar exactamente por eso por el plan médico porque ahora mismo paga 600 y pico mensuales en plan médico y él dice con lo que hago el drill pago el plan médico y más ojo la diferencia que pagamos el trabajo ya pues definitivamente estamos para ayudarte exacto y eso para que así mismo me pasó a mí yo dije espérate yo creo que vamos a buscar la guardia nacional pero este y aparte de aparte de lo que es el plan médico tenemos muchos otros beneficios porque al ser guardia nacional usted no tiene ese beneficio solamente en el drill o ese fin de semana usted tiene su ID militar todo el tiempo eso que significa eso usted puede entrar a las tiendas como Wuhan o Costa o cualquier tienda militar puede hacer sus compras libres de taxi tiene beneficios marginales como los descuentos en Home Depot en Dennis en diferentes tiendas hay muchísimos beneficios los testes militar incluyendo beneficios de estudios de retiro plan de retiro hay muchísimas áreas en las cuales se puede cubrir y usted tiene un beneficio por un trabajo part time que por lo general en Puerto Rico conseguir un trabajo part time con beneficios son bien pocos exacto y eso es verdad este que muchas o sea muchos de los beneficios no son como que tal vez no son ni monetarios no se parecen muchas cosas pero se van sumando como los beneficios que él sumó de descuida que él habló de descuento maletas yo nunca he pagado maletas en los aviones y todo eso es algo que se va sumando o sea que son buenas las cositas y también quiero aclarar muchas personas están tirando dudas este vamos tenemos dos o tres cositas más y entonces pasamos con todas las dudas para ahí entonces ayudar a todo el mundo pero que ya entonces hablamos de y estudio háblame de estudio yo sé que ustedes tienen algo como con partnership no sé si es con la UPR o inter o cuéntamelo que qué beneficios tiene un estudiante pues mira ahora mismo nosotros tenemos diferentes tipos de estudios de beneficios el primero de ellos es lo que se llama el GI Bill que es la ayuda económica del ejército como tal como le llaman el GI Bill le paga a usted no le paga a la universidad por ejemplo usted tiene BKP el FASPA está usando esa beca esa beca le sigue pagando a la universidad y nosotros aparte de lo que va a estar cobrando por ese fin de semana el mes le vamos a pagar 400 dólares mensuales aparte de eso tenemos lo que se llama el kicker el kicker es un beneficio para personas que cualifican para el bono que para el effort no es por puntuación sino por trabajo por ejemplo una vez nosotros ofrecemos trabajo le decimos estos son los trabajos que tienen bonos que este año son 15 mil pues aumenta esa cantidad de 400 la sube a 757 mensuales aparte de eso tenemos el beneficio del estado que es lo que se llama FICNA que es el fideicomiso de la Guardia Nacional que eso lo tiene el Army National Guard y nosotros y eso es a través de reembolso de su matrícula la lleva al FICNA ellos le van a reembolsar 50 dólares por crédito si es bachillerato o un grado menor o 75 dólares por crédito si es una maestría o grado mayor y aparte de eso es el nuevo que tenemos en la Guardia Nacional Aérea la Army ya lo tenía nosotros recién lo adquirimos que es el Federal Television Assistance que es el Federal Television Assistance si usted quiere hacer maestría usted no cualifica para BKP el Federal Television Assistance le paga directamente a la universidad 100% de los créditos hasta 4.500 dólares al año Nice, nice contra eso yo no lo sabía yo no lo sabía que la Guardia Nacional lo tenía como tal tú puedes juntar alguno de esos dos tú puedes juntar no, G.I. Bill y T.A. no se pueden juntar, ¿correcto? Sí, lo puedes juntar el G.I. Bill Kicker lo puedes juntar con el Federal Television Assistance el G.I. Bill Kicker también lo puedes usar con la BKP y con lo de FIGNA también inclusive el beneficio de FIGNA que es el estatal lo puedes utilizar aún sin haber ido a básico una vez entra a la Guardia Nacional puedes empezar a utilizarlo si estás estudiándose ese método lo aprovecha y luego te vas a básico y utiliza otros beneficios Nice, nice, honra yo no sabía eso voy a mirar para ver si termino mis estudios por fin pero está todo bueno eso ya para las personas que lo han visto o sea, si tú estás estudiando o tienes planes de estudiar tal vez pues la plata no te estás dando suficiente los estudios son tremendos y otra pregunta esta es más personal el G.I. Bill lo puede ustedes en la BKP son elegibles para el Post 9-11 que tú lo puedas transferir a familiares y todo eso correcto lo del transfer lo puedes transferir cualquiera de los beneficios del G.I. Bill lo puedes transferir a sus familiares el G.I. Bill Post 9-11 es una vez en caso de nosotros una vez usted vaya a algún área de lo que se llama combate o desierto o algún deployment lo que no se lo llamamos pues usted automáticamente cualifica para hacer la conversión en lo que es el Post 9-11 y ahí la cantidad de dinero aumenta que le pagan mensualmente a usted y la cantidad y le pagan también a la universidad un porcentaje cada vez que usted haga cierta cantidad de días ese beneficio sigue aumentando perfecto perfecto si eso era una de las dudas porque la tenía yo que todavía o sea ya yo tengo lo del Post 9-11 pero que me faltaba algo para poder porque hay como unos requisitos para poder transferírselo a la familia y me faltaba yo creo que era tiempo de servicio si no me equivoco si porque una vez tú que vayas a hacer el cambio para transferirlo a la familia tienes que comprometerte comprometerte a hacer dos años más con la jamás que estés para poder hacer ese transfer yo creo que eso era lo que me faltaba o sea que ya vamos vamos en camino pero eso ya está todo entonces ya para las personas yo creo que hemos hemos hablado de muchas cosas que este que o sea que yo estoy seguro que muchas personas tienen dudas lo que es la paga beneficio todo eso y este vamos a pasar entonces a las dudas o si tú tiraste una duda no te creas que la la estamos ignorando ni nada de eso ahora vamos a ir una por una este algo que quiero aclarar antes de este esta va a ser mi parte antes de empezar con las dudas les quiero hablarle un poquito de mi decisión porque hay muchas personas como que me han preguntado y tal vez hay muchas personas que que tienen este la idea de o sea como que la indecisión de irse igualdad nacional o irse activo active duty so yo les voy a hablar un poquito de mi yo estuve en UPR camaquito 18 años este y yo no tenía nada en Puerto Rico so para ese momento yo dije aquí yo no me puedo quedar so me fui air force activo lo cual no me arrepiento para nada y entonces este o sea cumplí ya mis seis años y todo eso me encantó si pudiera darle para traer el tiempo lo haría o sea con eso no tengo ningún problema y ahora este me estoy cambiando para la Guardia Nacional Aérea y vuelvo y también sigue siendo la mejor decisión so para las personas que piensan que uno tiene que ser mejor que otro no o sea todo depende de tu caso en específico y de y de qué etapa en tu vida está y qué es realmente lo que tú estás buscando si tú estás buscando un cambio en tu vida o sea como que no tienes nada en Puerto Rico yo no sé tú Sargento Cortés pero al menos yo para ser honesto yo muchas veces les digo mira si tú no tienes nada vete a active duty porque no no te vas a quedar en Puerto Rico haciendo lo mismo pero si tú tienes planes de estudiar tienes un buen trabajo ahorita estaba hablando con un policía que quería como que reforzar esos beneficios o sea cositas así que tú tienes tú estás bien en Puerto Rico te sientes cómodo la Guardia Nacional es la la mejor ruta y es para que vean como que todo o sea misma persona que soy yo en un momento Air Force activo era mejor y ahora misma persona Air Force National Guard es lo mejor todo depende de las cosas que ustedes quieran hacer y los beneficios están por eso digo que los beneficios están ahí y aunque tú no quieras hacer una carrera militar yo les diría a todo el mundo trata la Guardia Nacional yo que estoy acostumbrado ya a vivir esta vida militar día como que día tras día yo ahora veo la Guardia Nacional como que no para mí yo no lo veo satrificado como que un fin de semana al mes lo puede hacer cualquiera no sé si ese es el caso pero que yo estoy seguro que todos estos beneficios son mucho o sea no ir un fin de semana al mes no es nada en comparación con todos los beneficios que está que está recibiendo eso es tremenda opción y Cartagena me gustaría aclarar rapidito algo nosotros como Air Force Activo y Air Force National Guard en Puerto Rico tenemos una excelente relación no nos vean como competencia porque mire el nombre que dice ahí Air Force todos somos Air Force importante si usted tiene dudas hable con su flotador de Air Force hable con nosotros nosotros es importante también mucha insistencia y demuestre su interés por lo menos del Air Force National Guard en Puerto Rico solamente somos cinco flotadores sin contar los supervisores es importante que cuando usted me escriba o nos escriba a cualquiera de nosotros llamarnos inscribir insistir seguir con la insistencia porque obviamente somos pocos flotadores para tantas personas pero estamos a la mejor disposición de ayudarle y yo cuando usted me hablan de ustedes yo voy a ver las necesidades que ustedes tienen y si de verdad no le conviene el Air National Guard los referimos activos y si los de activos también ven sus necesidades y entienden que también los van a enviar de nosotros porque reciben muchísimas personas recibidas de Air Force Activo super y eso es tremendo en verdad y aquí también yo doy fe de eso cuando yo estaba en el proceso de tratamiento estaba el sargento Nazario no sé si tú has escuchado de él Saludos Nazario si lo estás viendo y Nazario yo estaba en el proceso de entrar con la Guardia Nacional yo hice hasta el físico con ustedes y Nazario yo en uno de los días yo le comenté le dije no, todavía no estoy seguro de la decisión y él mismo me llevó a la oficina de Air Force Activo y terminé yéndome con Air Force Activo sobre estas personas que eres lo mejor para ti que vea y háblale claro también no como que a veces yo veo estudiantes que a veces como que no sé por qué no le hablan claro a ustedes los reclutadores y les digo los reclutadores hay muchos que están por ayudar la mayoría están por ayudarla hay muchas personas que escuchan historias pero no le tengas miedo a eso simplemente los reclutadores están ahí para ayudarte y lo mejor y hacer lo mejor para ti que eso es lo que importa y el beneficio que da eso que ahora mismo yo tengo una persona que me acaba de llamar antes de la entrevista estaba con nosotros con nosotros no pudo entrar por X razones y nosotros referimos al Army y acaba de llamar que cuando el liste en el Army le gustaría que ellos tuvieran su juramentación y yo digo claro que sí cuenta con eso que vamos para allá es para que veas las relaciones y después que tú hagas las cosas bien los reclutadores están por hacer las cosas bien y por ayudar eso es lo que vale y es la manera en que lo veo yo con todos mis estudiantes es que yo me imagino que todos esos estudiantes que yo estoy ayudando ahora mismo en algún día pueden ser pueden ser mis subordinados como se llama subordinados exacto y también en un día a lo mejor podemos estar que se yo en el frío haciendo cosas yo quiero ayudar a los que no quiero que me digan este es el que me metió la pierna eso es para que vean vamos entonces ahora con las dudas vamos a meterle mano lo que voy a hacer voy a ir una por una tenemos varias ahora mismo hay sobre 60 personas conectadas para que tengas unidad yo creo que eso no te sale a ti por allá pero tenemos varias dudas vamos a ir una por una y nada si se nos queda vamos a ir una por una no se nos va a quedar una si se nos queda una después vamos a dejar el contacto del sargento corté para que lo puedan escribir también vamos a ver aquí el primero aquí me dice saludos ¿cuál es el proceso para entrar como oficial? pues mira el proceso como oficial es bastante sencillo lo primero que debe tener es un bachillerato lo segundo que debe tomar es lo que se llama el Air Force Officer Qualifying Test AFOQT no es el ASBA es parecido pero no es el ASBA ese examen solamente tiene dos oportunidades de su vida para tomarlo eso es importante estudiar antes de una vez usted tenga esos dos requisitos a diferencia de los enlistados que nosotros ofrecemos las plazas y una vez usted escoge esa es la plaza que va a escoger usted va a un proceso de entrevista lo que se llama on board va a hablar con las personas lo entrevistan y si ellos están de acuerdo para otra vez a usted entonces le hacen una carta y comenzamos el proceso tiene que hacer un físico también igual de parecida al físico en el listado lo único que se llama commissioning physical y va a un proceso donde se somete toda la transición de crédito su experiencia todo eso es hablando de oficiales de línea también está lo que son oficiales profesionales de la salud como enfermeros graduados con NCLEX médicos, abogados capellanes entre otros que es un proceso un poquito diferente no tienen que tomar la ley FOCITY pero lo más básico es eso la ley FOCITY son bien pocas las posiciones de oficiales importantes que cargar si usted llama y no hay posiciones de oficiales o le comentan alguna otra posición mientras tanto no se nos moleste simplemente que realmente son bien pocas y son bien selectivos a la hora de escoger los oficiales super super aquí para aclarar o sea yo tengo un bachillerato ya eso yo puedo entrar como oficial ya o eso es solamente uno de los requisitos no está cumpliendo solamente con uno de los requisitos tienes que tener el examen y haber la vacante también entonces lo que quiero aclarar porque hay muchas personas que a veces tienen bachillerato y me dicen mira yo tengo un bachillerato y el vecino me dijo que tengo que entrar como oficial entonces como que yo siempre digo mira eso es solamente un requisito y al menos el Air Force activo y en toda la rama es como que es un proceso bien brutal es como un embudo que se va cerrando 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 hasta que vayan escogiendo a los que van a seleccionar como tal pero que que ya no tienen ahí entonces vamos a ver aquí aquí nos dice Joey Meléndez si entro al Air National Guard automáticamente tengo que servir en Puerto Rico pues mira con nosotros obviamente si entras al Puerto Rico Air National Guard sería con nosotros pero si usted vive afuera nosotros se puede hacer el arreglo para que entonces usted pueda venir en vez de todos los meses cada tres meses pueda venir seis días en vez de los dos días al mes podemos hacer el arreglo no obstante si usted está en Puerto Rico consigue un trabajo fuera de Estados Unidos o en cualquier territorio y quiere mudarse y no quiere estar viniendo al fin de semana del mes y dice estoy atado por el contrato no nosotros podemos usted puede hacer un transfer a cualquier guardia nacional aérea en Estados Unidos en cualquier momento simplemente se pide el transfer después que se venga a su trabajo y se hace el cambio y usted continúa con su contrato en ese estado eso no es que tampoco si está pensando irse para Estados Unidos cuando termine o que sea hay maneras de hacerlo y no se le pone impedimento para que usted pueda hacer ese proceso super super y aquí también quiero hablar a largo voy a hacer mi ejemplo yo vivo en Florida yo me voy a quedar en Florida no me voy a mudar para Puerto Rico muchas personas me lo han preguntado y yo voy a seguir por acá ahora estamos llegando a un acuerdo donde voy a ir cada cierto tiempo en vez de ir un fin de semana vamos a hacer unos arreglitos para ir cada dos meses cada tres meses dependiendo como como la misión lo permita también obviamente pues la misión viene primero pero que todas esas cositas se pueden hacer y también algo que quiero mencionar yo nunca he visto al sargento Cortés en persona los otros días fui para Puerto Rico por un malentendido de localizaciones no nos pudimos encontrar pero este nunca lo he visto y ahora mismo ya vamos voy a firmar contrato con ellos la próxima semana sin verlos es algo que se puede hacer y esta es una pregunta para ti Cortés se está haciendo esto porque yo soy prior service yo soy activo una persona un civil puede hacer todo el proceso automáticamente o sea completamente a distancia o tienen que ir en algún momento mira Carolina buena pregunta yo he tratado de hacer el proceso lo más fácil posible porque obviamente por esto del COVID entendemos que hay personas que no quieren estar yendo si acaso por ejemplo en el mall que yo estaba en el mall antes en el mall diferente la distancia no quieren viajar o algo o se la hace difícil pues nosotros podemos hacerlo con cualquier persona ahora mismo yo recluté a una persona saludos a Trini Marrero que el director la semana pasada la conocí en la base de Muñe cuando la fui a juramentar que fui porque quería conocerla la conocí allí pero todo el proceso se puede hacer por videollamada se le envía la documentación ahora mismo con el sargento cardagena yo le estoy haciendo el contrato para que enviárselo se lo estoy enviando casi una semana antes cuestión de que él tenga y no porque sea él sino que igual me gusta ese trato con todas las personas para que usted esté claro que ese día cuando usted levante esa mano derecha y juramente frente a la bandera usted diga mira ya estoy seguro de lo que quiero hacer y lo que voy a entrar no juramentar ahí antes de firmar el contrato antes que tal vez estás cansado no lo leíste bien y después me dice eso no yo no vi eso estaba en el contrato te lo di antes está súper eso para que ustedes vean no tienen que ser de aguadilla no tienen que ser de cerca simplemente le tira una llamadita al final del video voy a poner todo en la información y en la descripción yo creo que yo lo había puesto en Facebook y YouTube también para que lo puedan llamar y él los va a ayudar siempre pues te digo yo les digo nunca lo he visto pero vamos a ver ahora entonces aquí me dice oh y mira este es perfecto este va a lo mismo cuál es el proceso si vivo en un estado pero que no se viva en Puerto Rico pues mira muy sencillo nosotros lo que hacemos es yo te hago te creo el récord te hago la precualificación pero entonces el examen lo que es el ASB y el físico yo te envío al MEPS más cercano donde usted viva en cualquier estado yo te envío allá una vez haga el proceso ya tenemos toda toda la documentación y puedes enlistar con nosotros igual como hizo este Cartagena pues usted puede estar ese fin de hacer los ajustes para que pueda estar en vez de un fin de semana al mes cada dos o tres meses usted pueda venir nosotros le pagamos hotel mientras usted está haciendo esos drillers lo único que usted tendría que costear sería lo que es el vuelo perfecto ya lo tienen ahí que no tienen que estar ni en Puerto Rico si hay personas en otros estados lo pueden llamar también hemos reclutado personas en Baltimore New Jersey hemos reclutado ya tenemos también que ya tenemos por lo menos experiencia en esa área me gusta me gusta eso internacional o nacional de Estados Unidos pero estamos entonces aquí nos dice Bad Boy nos dice cómo puedo encontrar un resultador hispano aquí ya lo tiene 787-529-6498 787-529-6498 ¿verdad? lo dije correcto sí ahí lo tienen mi gente vamos a ver aquí aquí nos dice Edwin Almodóvar Velázquez mala mía por dañarle el apellido ¿te siguen dando BAA si estás en la Guardia Nacional? yo diría que no pero tú me dices la contestación correcta ese fin de semana al mes es paga básica el tiempo que usted esté activo ya sea en básica escuela deployment dentro del mismo Puerto Rico National Guard siendo aquí mismo Puerto Rico si usted lo recibe pero ese fin de semana al mes es lo que es paga básica y cuenta para aquellos que quieren colaborar los números un fin de semana nosotros es 4 días de activo de paga básica super super cuenta como por dos básicamente perfecto y una pregunta que esto es más personal pero también le va a aclarar a las otras personas vamos a decir que yo tengo que hacer un TDY para yo tengo ahora que hacerle yo lo hice ya si no me equivoco para hacer este en New Jersey es una base en New Jersey es uno de esos cursos 530 training exacto esos TDY ¿qué tú cobras ahí? ¿eso es a través de DTS o tú estás cobrando a través de el sueldo base el base pay y o cómo funciona entonces dependiendo cómo sea la base y el training por ejemplo normalmente pues si vas a un hotel pues se te paga hotel perdi que es para lo que no sepan comida millaje esas cositas así se te paga aparte de eso pues vas a recibir también tu paga por el tiempo que tengas que estar afuera si es más de 31 días en el caso de Puerto Rico usted va a cobrar overseas housing allowance a los que viven en Puerto Rico en el caso de Cartagena que van a estar viven fuera pues van a estar cobrando el BAH pero si va ahí va a recibir todo lo que es por estar lejos de la familia family separation va a recibir cola cost of living allowance va a recibir diferentes estipendios que se añade en la paga perfecto perfecto ya lo tenemos ahí aquí nos dice Manuel José Huepa que ahora está en Air Force Activo David un corazoncito saludos David nos dice Efraín Marrero no sé si ese nombre te suena Martes el Mastrán Cortés el Duro sí ese es el doctor Marrero saluditos a él tremenda persona empezó conmigo el proceso luego listo con nosotros está como oficial y esa es de las personas que van a ver allí Meps también va a estar chequeando cuando vayan al Salmon Meps oh súper ahora mismo ahora me acuerdo yo estoy hablando con él de hecho por Instagram que me dijo para hacer como una entrevista de hablando del proceso de Meps o eso esperen eso pronto para todas las personas que no me sonaba el nombre pero ahora lo mencionaste aquí me dice Joey Meléndez ¿cuál es la diferencia entre beneficios de estudios comparado con Activo y Guardia Nacional? mira en ese caso la diferencia es de un principio bien marcada porque obviamente estamos hablando de beneficios por un part-time versus beneficios por un full-time beneficios de activos cuando tú haces cierto tiempo que ellos te piden a esa parte tendría que hablarte de Cartagena o un flotador de activos pero una vez tú cumples ese cierto tiempo tú tienes la beca completa JV completo de activos que ahí te cubre el 100% de los créditos de la universidad y te da un estipendio a ti también en el caso de nosotros es una ayuda económica más bien que te va a ayudar ahora sí si te convierte en veterano si cambiaste a aumentar ese beneficio pues ahí es el mismo porque ya tuviste el tiempo activo que he querido para poder cumplir con esa beca pero ahora mismo la diferencia sería eso mismo una es una ayuda económica para usted el esfuerzo activo le paga la universidad directamente perfecto perfecto ya lo tenemos aquí ya lo saben y eso que mencionaste ahorita de todas las becas que hay me parece super y también para las personas militares y esposas y todo eso hay muchas becas yo no sé en Puerto Rico ustedes tienen un education office en la Luis Muñoz Marín o algo así o no sí nosotros en la base Muñiz por ejemplo tenemos nuestra oficina de educación ahí te pueden ayudar con todo el proceso de lo que es Federal Tuition Assistant si necesitan cambiar cambiar de dependiente si lo tenemos eso es algo para las personas que están interesadas ya sea activo o recebo o guardia nacional vayan un día una vez entren vayan sáquense una cita al menos yo he ido en las varias bases que he estado siempre saco una cita simplemente para conocerlo y ellos te pueden crear un plan de estudio te pueden hablar de becas hay becas para las esposas para todo hay muchas becas que no son ni relacionadas a la milicia pero ellos te ayudan a solicitarla simplemente becas por ser latino por la estupidez hay un montón de becas que ustedes pueden aplicar también que por eso traten de ir y yo estoy seguro que ellos te van a ayudar y lo mismo para esas personas que están estudiando el Air Force el Air Force en general es el único que tiene sus clases o las clases que usted coge basic training las clases que usted coge son acreditadas por una universidad sobre esos créditos que usted puede usar para completar su estudio también tenemos como menciona Cartagena lo que se llaman los CLEPS que son como un estilo de examen por ejemplo tienes que tomar un inglés básico para su bachillerato o grado asociado usted puede hacer un CLEP coge un examen si lo pasó pues le dan esos créditos sobre esas cosas usted puede llevarla y terminar mucho mucho más rápido que haciendo un bachillerato regular exacto exacto por eso le digo siempre hay eso y eso que todas esas cositas que mencionaste son buenas que todo esto lo va a ir aquí nos dice Euclides saludos un abrazo soy ciudadano americano pero tengo licencia de piloto comercial 1300 horas de vuelo puedo ingresar como tal en el Air National Guard residuo en Florida mira puedes ingresar lo único es que ahora mismo nosotros no tenemos visión de vuelo solo que son pilotos al momento no tenemos tenemos mecánica de aviación tenemos otra área pero pilotos no tenemos si interesa entrar claro que sí igual para los que son los que están en el proceso tiene ciudadanía importante que tengan la ciudadanía de 10 años o más de 2 años para poder ingresar con nosotros perfecto perfecto lo tenemos aquí entonces aquí nos dice Alfonso ustedes hacen direct commission para ingenieros ahora mismo nosotros tenemos direct commission hay un tipo un tipo especial de ingeniero que sí podría hacer direct commission tenemos lo que son los enfermeros que también son direct commission tenemos los capellanes abogados son direct commission los médicos perfecto aquí entonces nos dicen ITC suena cool ya lo tienen ahí Luis Antonio nos dice la mejor opción ya de eso no hay duda y aquí me dice Rita saludo ¿cuáles trabajos tienen bonos? mira al momento tenemos listados tengo listados de los que están disponibles para yo poder reclutar tenemos lo que son mecánica de vehículos tenemos lo que son el manejo de combustible todo lo que es la línea para los aviones para la base tenemos operadores de equipos pesados también tienen bonos los plomeros lo que es water field systems ellos trabajan en plomería y lo que es aparte de combustible también tienen bonos y tenemos bonos en lo que se llama RF transmission systems eso no es otra cosa ellos utilizan lo que es el satélite y los radios para enviar cualquier tipo de comunicación sea internet teléfono o hablar con los aviones lo que sea ellos utilizan a través de ellos esos son los trabajos que ahora mismo de los que hay disponibles tienen bonos con nosotros y de 15 mil dólares este año super super y ahí las personas este video se va a quedar grabado para la eternidad si estás viendo este video cuando tú lo quieres cuando sea comunícate con él porque los bonos cambian dependiendo del tiempo el año fiscal los fondos todo eso comunícate con él después no le digas mira tú me dijiste que este tenía 15 mil todo esto cambia vamos a hacer como anunciar estos bonos válidos de octubre 1 de 2021 a septiembre 30 de 2022 exacto ya lo tienen ahí y cuidado con todo eso como que era double checker por si acá pero que ahí ya lo tienen y aquí me dice que hable un poquito sobre la Air State Guard no sé muy bien mira lo conozco un poco no es que pueda abundar mucho pero sí sé sé que existe lo que es el Air State Guard el State Guard es un grupo de componentes que son voluntarios ellos son voluntarios si utilizan uniforme la diferencia que aquí va a decir State Guard Air State Guard son personas por ejemplo que profesionales personas que están dispuestas a ayudar y por ello ya hay razón o no pudieron entrar a lo que es la Guardia Nacional o al Air Force Activo o ya se le pasó la edad y quieren como que era servir tienen ese deseo de servir son un grupo de personas que ayudan muchísimo en lo que son las misiones en Puerto Rico trabajan mano a mano con nosotros nosotros lo entrenamos también ellos tienen su propio ejecutador al momento si hay alguno que esté viendo me puede dar el número de los ejecutadores de ellos es un programa voluntario eso ahí lo tienen eso sería perfecto yo nunca he hablado con un ejecutador de ellos si alguno alguna vez ve este video me puede escribir a mí por teléfono por Instagram por WhatsApp por donde sea para conocer y poder también proveer eso para que todo el mundo lo tenga aquí nos dice Alfonso Pérez ¿cómo el asunto de Rusia afecta A-P-R vamos a ver muchas gracias esa es la pregunta número uno que hemos estado recibiendo últimamente mira sinceramente independientemente de la JAMA usted está entrando en una fuerza militar independientemente Rusia Japón Corea el que sea usted está en una fuerza militar la diferencia que tal vez lo que está haciendo es que nosotros usted va a hacer su trabajo si usted es en computadora usted no va a estar no lo vamos a estar enviando a estar disparándose frente a ello o lo que sea sin formar algo yo estuve en zona de combate estuve en Jordania seis meses me considera lo que es veterano yo estuve haciendo mi trabajo de comunicaciones solamente con los drones despegando yo dándole comunicación liberando la base para que no le cayera nada allí ese era mi trabajo eso estuve haciendo por seis meses ¿qué es más afecta? pues mira yo te diría que aumenta los bonos hay más beneficios a que te afecta positivamente a la hora de entrar pero el Air National Guard sigue siendo lo mismo tú vas a estar preparado para hacer trabajo en guerra y fuera de guerra esa parte siempre vas a estar preparado para hacer tu trabajo específicamente exacto ahí lo tienen y también en verdad esto me está raro porque normalmente con todos esos conflictos yo entro a Facebook y los que hay son expertos en relaciones extranjeras ahí hablando pero esta vez no tanto eso me tiene bastante relax pero eso que mencionó Cortés es clave o sea tú tienes tu trabajo él mencionó esos ejemplos yo estuve en un deployment en Alemania estaba dándole apoyo a las misiones que se estaban haciendo en África y era o sea yo todo mi uniforme decía que estaba en África o sea que estaba como que en esa unidad de África pero yo estaba simplemente dándole mi apoyo como meteorólogo a las misiones que se estaban haciendo allá no significa que a mí me van a mandar me van a dar un rifle mira tú eres meteorólogo con buena suerte que eso no trabaja así y todo esto o sea esto es un trabajo en conjunto para las personas que no lo saben que todos los trabajos son necesarios ya sea en tiempos de pago o en tiempos de guerra aunque haya una guerra no van a decir mira todos los de finanza no los necesitamos en finanza vamos a meterlos al fío no esos siguen siendo necesarios que eso es eso es lo que yo siempre le digo a los estudiantes pero que aquí entonces tenemos Josué Hernández nos dice huepa huepa Josué aquí viendo desde un training en Florida saludos saludos este y aquí nos dice Gilberto González el mínimo de contrato cuéntamelo pues mira Gilberto el contrato inicial siempre en cualquier rama va a ser de 8 años ahora bien lo que cambia por ejemplo con nosotros son 6 años participando activamente de la reserva ¿qué significa eso? viniendo un fin de semana al mes con nosotros los últimos 2 años lo que se llama reserva inactiva a los 6 años le van a preguntar ¿usted quiere cambiar? ¿volver a firmar o no? si usted dice que no pasa lo que es reserva inactiva que es un periodo donde usted está como si fuera ahora el servicio selectivo usted está ahí yo sin que no tiene que reportarse no tiene que estar haciendo nada no está cobrando tampoco pero en caso de una emergencia que tengan que llamarlo usted lo llama porque usted tiene una experiencia y un trabajo que fue adiestrado entonces siempre el primer contrato si es activo son 4 años activos 4 años reserva inactiva 6 años activos 2 años reserva inactiva siempre va a ser ese juego de lo que es reserva inactiva y activo luego de esto como bien ya sabe Cartagena usted puede decidir el término del contrato que usted quiera hacer exacto ahorita para que ustedes entiendan ahorita ya yo firmé ya yo cumplí 6 años me quedan 2 técnicamente y ahorita estaba saliendo corte estaba haciendo mi contrato y me dijeron mira vas a hacer 4 años 8 años 10 años y yo les dije bueno vamos a hacer un añito por lo menos ahora acabo de voy a estaré a punto de firmar un contrato de un año que es para que usted lo vean y entonces una pregunta acá que esto lo veo a cada rato vamos a decir que yo estoy estudiando no me quiero ir activo me llama la atención la guardia nacional pero me faltan 3 años para terminar mis estudios ¿qué pasaría si cuando yo termino mis estudios yo digo mira aquí en Puerto Rico no hay nada yo estoy atado a la guardia nacional o me puedo ir activo mira tenemos muchísimas personas que entran con esa misma mentalidad y ese mismo concern existe un método de poder cambiarte para activo no estoy diciendo que sea un proceso fácil porque no lo es pero tampoco es imposible si usted tiene las ganas lo importante es cumplir por lo menos la mitad del contrato que son 3 años una vez usted cumple esos 3 años terminó usted tiene unas razones válidas mira terminé estudiar no tengo trabajo me quiero ir para activo lo que sea usted lo habla con su flotador de activo él le va a llenar lo que se llama un conditional release usted lo trae aquí hable con su comandante le explica eso corre a través de chain of demand y entonces ahí le permiten irse activo cuando digo válida es que usted no venga a decir mira me cae mal mi compañero de trabajo o sea que son razones válidas por las cuales usted quiere mira por el futuro progreso career progression lo que sea el Air National Guard es bien 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 pro lo que son sus members o por ejemplo también al tercer año si usted quiere cambiarse de trabajo usted lo puede ahí de alguna manera también pero usted puede pedirme un permiso si se cambia de trabajo después que esté contento con el Air National Guard es lo importante porque si usted está contento los flotadores están contentos porque no tenemos que flotar tantas personas exacto estoy aquí tratando de conectar esto discúlpame si me ven aquí moviendo pero eso eso me parece perfecto y es la verdad o sea que y esto yo lo veo también yo creo que es más la cultura del Air Force en general que es bien pro este member o sea y también y esa es la mentalidad que tenemos si tú tienes tus empleados contentos tus miembros contentos pues toda la misión va a ser mucho mucho mejor entonces ya lo tienen ahí y en mi opinión lo que yo siempre he visto de eso es que que es lo difícil de ese proceso conseguir el conditional release ¿verdad? porque conseguir conseguir una plaza activa imagino que no yo creo que lo más difícil va a ser conseguir ese conditional release si porque cuando yo hice el proceso en un principio cuando terminé de estudiar estaba en ese proceso y luego conseguí trabajo y decidí no irme pero el resultado activo me ayudó muchísimo y aquí me dieron me aprobaron en lo que era el conditional release pero luego me llamaron como dos días antes de navidad que tenía que estar en enero uno en la base y era un lugar súper frío y ahí me arrepentí yo no está bien me gusta la guardia nacional me gusta el crash boat pero sabes el proceso es tedioso se puede hacer pero no es algo que le digan a ustedes pero yo siempre recomiendo que lo hagan en el primer contrato si lo vas a hacer vas a hacer el cambio activo hazlo dentro de ese primer contrato si no si no ya tú sellas eso con la ya una vez el reenlista ahí se sella todo pero está todo entonces vamos aquí aquí nos dice saludos sargento cortés de lo mejor que tiene la guardia nacional me ayudó bastante bendiciones saludos muchas gracias lo estaba leyendo en forma de pregunta pero es saludos este kervin omar dice saludos mi gente saludos kervin este jancarlo nos dice saludos tiene alguna restricción en relación a las operaciones por ejemplo un acl surgery tomé la aspap hace un año tuve un score de 92 y quiero saber si aún puedo enlistar pues miren claro todo se trabaja a través de nosotros no yo no te voy a descualificar de un principio por decirme que tienes una operación yo he tenido personas este que he genutado que tienen tornillos en la muñeca que tienen genemplazo tienen diferentes cosas se puede trabajar siempre está lo que es importante la disposición suya a proveer la documentación médica desde el principio desde preoperatorio posoperatorio que haya ido a las terapias que tenga la alta que tenga toda esas cosas nosotros las sometemos a la a la CMO que es la doctora en MEPS y ella la revisa y es la que va a decir pues mira necesito una actualización y ella es la que pudiera descualificarte y aún así ella descualificándole nosotros podemos someter lo que se llama un SG waiver y un SG waiver es que nosotros vamos a nivel del Air Force a este caso Air Force activo porque es el mismo SG para los dos nosotros le enviamos la documentación y si ellos ven que por ejemplo para tu trabajo tú puedes estar con ese con ese ese factor limitante ellos te permiten entrar con nosotros perfecto eso ahí para las personas que tengan para ti Giancarlo y para otras personas que tengan condiciones de salud háblate con con sargento corteo con cualquier reclutador para que te evalúen y te digan o te ayuden a en verdad yo siempre veo a los reclutadores como que un mirror man como que ustedes son los que le escogen todo el récord de la persona y lo lo procesan yo estoy seguro que los reclutadores van a buscar la manera de ayudarte y darte decirte qué documentos necesitan las personas no no dejen llevar no se dejen llevar por otras personas que le digan no con eso no puedes entrar si no siempre habla con un reclutador a ver qué es la que hay y Giancarlo trata de avanzar porque te queda un año para ese proceso exacto que después el 92 bueno si tomas mi curso lo sumemos a 99 aquí dice Fraín sargento corteo fue en quien comenzó mi proceso de comisión pero sargento soto me robó se riega se riega aquí me dice Carla este para orientarme más sobre sobre el Air National Guard que tengo que tengo que sacar cita en alguna de las oficinas si me pueden ladrar esa duda se lo agradecería aquí tiene el número nuevamente vamos a ver 787-529-6498 787-529-6498 me puede llamar o me puede escribir por whatsapp por texto y coordinamos la cita puede ser presencial cita puede ser por videollamada como estamos haciendo ahora buscamos la manera que usted pueda recibir esa orientación y poder ingresar con nosotros perfecto perfecto ya lo tienen ahí y eso va para todo el mundo no para Carla solamente ¿cómo sabemos qué trabajo está disponible y para dónde es? pues mira Kevin excelente 787-529-6498 no relajo pero en el caso de nosotros aunque hay un website de Air National Guard los trabajos también no están muy actualizados hay trabajos que hay en Puerto Rico y la realidad que también hay trabajos que no hay si usted quiere saber las plazas vacantes que hay disponibles para mí esto no es un secreto a voces yo lo que hago es que por ejemplo le envío una foto literalmente de los trabajos que estoy buscando y la puntuación que pide de esa manera usted va allí donde Cartagena Cartagena mira necesito estudiar la mecánica y electrónica para poder entrar a este trabajo y ya usted tiene la clave para poder entrar a ese trabajo exacto ahí está si ustedes hablan con él él te dice mira tú necesitas partir ese ASVAP y para partir ese ASVAP solamente hay una persona en Puerto Rico ese soy yo pero que le tiran aquí también este trabajo cambian a cada ratón como por ejemplo ahorita al menos yo había hablado con él hace poquito todavía quedaban plazas de weather ahora ya no hay y eso va a seguir pasando si a lo mejor lo hablaste una vez vuelve a llamarlo para ver y todo depende también al menos yo no sé no sé cómo a ti te gusta trabajar a mí no me gusta decirle a los estudiantes como que o no me gusta que ellos se enfoquen en trabajo antes de tomar el ASVAP porque todo depende de la puntuación del ASVAP que ahí es donde realmente tú puedes decir y hasta después del físico que eso es lo que va a determinar todo exacto yo ahora mismo a mí no me gusta hablar de trabajo antes pero si me preguntan y quieren saberlo yo se los digo pero le digo algo bien claro no se enamore de ningún trabajo hasta que usted toma los dos equisitos porque ahora mismo tal vez usted puede sacar el ASVAP como sacar el 99 el ASVAP pero en el físico en la audición salió le dan un asignan del 1 al 3 le dan un número como si fuera una puntuación y saca un 2 que es como que escucha pero tiene algún problema de dificultad y en la posición pide un 1 ya sabe que no cualifica para ese trabajo lo importante cumplir con los dos requisitos y otra cosa es con la Guardia Nacional usted hace ASVAP hace físico usted no va a juramentar inmediatamente ahí es que vamos entonces a discutir los trabajos y hacer este proceso siéntase tranquilo cómodo y si tienen cualquier duda pregunta en confianza me llaman me escriben y lo hacemos tratamos que el proceso sea lo más transparente y confiable posible perfecto y aquí también aclaro una cosita si ustedes han escuchado algo acerca del Air Force y de los trabajos Air Force Activo es coger un trabajo bien diferente a como lo hace la Guardia Nacional del Air Force yo diría que con la Guardia Nacional del Air Force es mucho más fácil porque en el Air Force Activo es un poquito más complicado pero que ahí le pueden escribir y él nos va a ayudar con eso aquí nos dice Pedro Escuelas Oficiales yo creo que ahorita mencionamos un poquito acerca de eso del proceso tenemos en OTS está en Macro tenemos la Escuela Oficiales y nuevamente usted una vez hace el proceso si lo seleccionan para que oficial se envía a Escuela Oficiales que dura más o menos de unas 6 a 8 semanas perfecto lo tienen aquí aquí dice Gilberto tengo que dejarme pelón también Gilberto esto ya son los 15 años que ya el pelo se me fue vamos a poder ver aquí que aquí tenemos un poquito de pelo no es mejor pero lo tenemos para el Basic Training sí ahí no hay duda pero después de eso puedes tener el pelo como bueno obviamente dentro de ciertas regulaciones pero aquí me dice después que se acaba el contrato ¿siguen los beneficios? mira solamente los beneficios estudios lo que es el GAB ahora es lo que se llama GAB for Life que no los pierdes antes los perdías los 10 años de haberte separado los perdidas ahora mismo los puedes utilizar de por vida lo que sí es que no puedes transferirlos a nadie una vez te sales de la cama perfecto lo tienen ahí aquí me dice Ángel una pregunta una persona con un año de estudio por ejemplo yo estudié barbería ¿entraría con algún rango o no? depende de los créditos aprobados si no me equivoco correcto después que tenga depende de la cantidad de créditos entonces el rango de 2 o 3 pero lo más probable por ejemplo cuando normalmente si es un grado técnico o instituto la cantidad de créditos tiene normalmente sería con el rango de 3 que es el rango más alto que puedes entrar con la fuerza aérea o el Air National Guard siendo nuevo perfecto lo tienen ahí y también el rango al principio en realidad no cambia mucho no tiene mucha importancia aquí nos dice saludos el tiempo del Basic Training es igual para todos en el National Guard si es el mismo para el National Guard que se ve activo al mismo tiempo y todo está junto exacto yo hice el Basic Training con personas yo estando activo lo hice con personas de la Guardia Nacional este aquí nos dice Prior Service puede entrar claro que sí Juan este era tenemos a Cartagena que viene del esfuerzo activo el lunes tenemos a Pérez que viene del Army National Guard listando con nosotros después que su récord esté limpio esté cualificado médicamente que esté bien claro que sí lo aceptamos aún estando en servicio y aún estando fuera siempre y cuando usted pueda cumplir con sus 20 años de servicio antes de la edad de los 60 años perfecto lo tienen ahí lo tienen ahí y aquí nos dice Ángel que es el el CAP yo creo que ese es el Civil Air Patrol exacto perfecto mira el Civil Air Patrol es un grupo de cadetes del Air Force donde si eres menor de 17 años ellos se reúnen normalmente los sábados hay diferentes están en diferentes pueblos de Puerto Rico utilizan uniformes tienen ventaja que te pueden hasta llevar a pilotear un avión aprenden muchísimo si estás con ellos y aunque no tengan ningún crédito universitario y tienes lo que se llama el Billy Mitchell Award puedes entrar como en tres con nosotros te los recomiendo si necesitas un ejecutador de ellos tengo el numerito me avísame puedes escribir después al 787-529-6498 y te lo envío perfecto perfecto lo tienen ahí lo tienen ahí y este vamos a ver acá aquí nos dice can you transfer to active duty if you want to ya eso lo acabamos de contestar si te puedes transferir de la valía nacional a active duty si lo puedes hacer y activa también como ya ven como Cartagena y hay otros programas que pueden cambiarse después podemos mencionar los programas exacto eso lo vamos a mencionar lo podemos hablar ahora de acerca del Palace Chase y el Palace Front eso es para la persona ahora mismo yo creo que esa pregunta era si te podías cambiar a active duty pero que también vamos a hablar acerca de esconder esta pregunta acerca de cómo cambiarte de active duty para guardia nacional tú lo quieres tomar tú o lo tomo yo cuéntamelo mira ahora mismo tienen dos diferentes programas el Palace Chase y el Palace Front el Palace Front es cuando estás terminando tu contrato poder continuar tu contrato con la Guardia Nacional Aérea en este caso de Puerto Rico y también está el Palace Chase que el Palace Chase es cuando estás a mitad de tu contrato puedes pedir un permiso a la Fuerza Aérea para ver si te permiten terminar tu contrato con la Guardia Nacional pero en este caso es el doble eso por ejemplo te quedan tres años tienes que hacer seis años con la Guardia Nacional Aérea Exacto ahí lo tienen para las personas y eso es algo que después yo voy a hacer un videíto cortito por si para las personas que se quieren cambiar de Air Force Activo para la Guardia Nacional si se puede está lo que yo estoy haciendo que es el Palace Front si Palace Front es lo que yo estoy haciendo que terminas tu contrato y el próximo día ya está en la Guardia Nacional sin ningún Breaking Service y está el Palace Chase que fue lo que él mencionó que es a mitad yo creo que tú yo no sé si yo te he contado esto pero a mí yo una vez apliqué para el Palace Chase cuando estaba a mitad de mi contrato ya había cumplido tres años exactamente y me lo negaron pero me lo negaron más bien en el AFPC yo creo que fue o yo no recuerdo ni a dónde llegó y era por el Manning en mi trabajo que eso es algo que tienen que tener cuidado si tú estás en un trabajo que está en Critical Manning como que necesitan muchas personas pues es difícil conseguir ese release de Active Duty pero de que se puede intentar se puede intentar correcto aquí entonces vamos a ver nos dice si estoy en Part-Time Air National Guard y tengo un trabajo civil si me toca un deployment ¿perdería mi trabajo civil? esa es buena pregunta pues mira ahí está lo que se llama la ley UCERRA la ley UCERRA que la pueden buscar luego te protege de tu trabajo civil que no te puedan despedir ahora bien importante usted tiene que ser permanente hay trabajos que compañía que aunque sea Part-Time o no sea perdón no sea tiempo completo no sea permanente con ellos le guardan el trabajo un ejemplo y anuncios no pagados Caribe en Cinema yo trabajé en Caribe en Cinema un tiempo yo era Part-Time ellos como quieran me guardaron el trabajo y regresé la ley UCERRA lo que obliga al patrón es que te tenga que guardar el trabajo mientras tú estás en servicio activo y te lo tiene que guardar hasta un máximo de cinco años usted puede irse regresó y le tiene que dar las mismas condiciones de trabajo que estaba el mismo salario y si hay un aumento anormal o por producción o por producción o bonos de productividad o bonos de navidad tienen que dártelo como si estuvieras en el trabajo aunque no estuviste perfecto aquí estoy apuntando esa ley para después offline te pregunto un poquito más porque quiero hacer un video porque yo creo que a veces eso es una preocupación de las personas como que ya me voy ¿qué pasa si me activan? pierdo mi trabajo quiero hacer un videito hablando de eso yo puedo conseguir la Jack de nosotros la abogada de nosotros que es tremenda y podemos hacer un videito hablando de la DIUSER perfecto y que tú sepas tú ustedes nunca han tenido que abogar por alguien porque yo sé que hay patronos en Puerto Rico que a veces no le importa nada pero nunca han tenido problemas en sus miembros mira lo que pasa es que nosotros aparte de la abogada que tenemos abogados en la base aparte de eso hay un programa que se llama Military One Source ese programa Military One Source es para todos los militares y ahí tienen lo que se llama el ESGR que son personas que son como intermediarios una vez tú tienes algún problema tú los puedes llamar a ellos ellos van directo dentro de la compañía de forma amigable primero mira aquí está la ley se la explican le dejan saber las cosas y ya si vamos allá pues entonces ahí es que entran los abogados super super eso es algo que yo creo que me gustaría después buscamos hablamos otro día de eso porque yo sé que hay muchas personas con esa inquietud aquí nos dice ¿hay trabajos de 40 horas dentro del Air Force National Guard o solo es part-time? mira hay hasta de 60 horas como el mío ahora mismo nosotros tenemos trabajo hay personas dentro del Air National Guard que son full-time ya sea como empleado civil que sí trabajan 40 horas a semana o sea lo que se llaman este 8 yards Active Guard Service como yo que somos personas activas dentro de la Guardia Nacional Aérea entonces hay oportunidades de trabajo lo único que no es a través del ejecutador no es a través de mí sino ya una vez usted está adentro usted puede aplicar para esos trabajos como cualquier otro trabajo entrevistar y si lo seleccionan puede trabajar full-time con nosotros pero no a través de mí no trabaja full-time perfecto y yo a mí siempre me gusta mantener las cosas claras o no entren como que con la idea de que van a trabajar porque sabes ver si se puede o no que ahí es pero ya lo tienen ahí este y al salir de corte es un ejemplo de eso o sea aquí nos dice Alfonso Alfonso a ti te vamos a dar un premio porque hoy estás votado en el live y me gusta me gusta porque tráeme que muchas de las preguntas de él yo estoy seguro que las personas las tienen aquí nos dice ¿cómo funciona el retiro de la Air National Guard? mira lo que es el retiro de la Air National Guard no te lo sé explicar completamente porque todo depende del tiempo que hayas estado activo haciendo esos fines semanales eso es un cálculo pero por ejemplo ahora mismo nosotros tenemos lo que se llama el Blended Retirement System Blended Retirement System que es un 40% de la pensión lo que le llaman la pensión a la paga de retiro que es calculada a base de que no te puedo decir un número porque es claro en un jango tiempo que hayas estado activo y todo esto y la otra diferencia es lo que se llama el TSP el Trip Saving Plan que es como si fuera para los que sepan lo que es un 401k es un plan donde tú aportas de tu salario para el retiro y el Air Force te machea hasta un 5% de tu salario siempre que tú das un 5% el Air Force te va a dar un 5% puedes dar más pero te va a llegar hasta el 5% la diferencia más grande al ser guardia nacional si eres lo que llaman tradicional ese fin de semana al mes es que el retiro no lo empiezas a recibir hasta cumplir los 60 años a diferencia de activos si retiraste los 55 empiezas los 55 los 50 los 50 super y aquí te tengo una pregunta y esto es más para mí ahora que dices el TSP yo conozco eso en el lado activo que es hasta el 5% como mencionaste ese 5% es del base pay en total o es de lo que yo cobro del base pay o el 5% por ejemplo ahora mi base pay yo creo que es como 3 mil dólares no 2 mil y pico es de ese base pay o si yo cobro qué sé yo 400 al mes es 5% de 400 depende del estatus que estés si estás un fin de semana al mes que estás haciendo nada más es de esa paga que recibiste si estás activo porque estás en orden en training en training que vas y cosas así es de la paga que estás haciendo como activo ok perfecto perfecto lo tenemos aquí lo tenemos aquí entonces pero bueno yo tengo esa pregunta porque ese es más y a mí me gusta todo eso de las matemáticas yo le busco 7 patas al gato pero ya lo hablamos bien de eso ahorita aquí vamos a ver aquí Alfonso nos pregunta si los trabajos que salen en el website son actualizados o no yo creo que ya tocamos esa duda que hay algunos que sí hay algunos que no que lo mejor es vea a donde el sargento que va a tirar el número ahora mismo 187-529-6498 me escribes por whatsapp y yo le envío la foto de esto me está llegando un mensaje ahora ya me invito cuando saca el like pues entonces lo tiran exacto ya lo tienen ahí le tiran ¿cuánto debes pesar o qué condición física debes tener? eso es algo bien open pero mira ahora mismo hay unos estándares de estatura y peso por ejemplo para dar tu ejemplo una persona de 5'7 el peso máximo son 175 libros y hay un peso mínimo no obstante usted hace ejercicio alza pesa está un poquito por encima de ese peso ahí nos vamos por lo que es el body fat measurement que ahí se va por el porciento de grasa le mide en el cuello y dependiendo su edad si es varón o hembra o femina pues entonces ahí se le dice el porcentaje de grasa que puede pasar la condición física para ir ahora mismo para mer usted lo que tiene es que estar bien de salud y hacer todo el proceso cuando usted va para básico lo que nos piden es que nosotros por lo menos pueda lloguear ligeramente 25 minutos y eso es más bien para cuando vayas allá a los training no te vayas a lastimar o cosas así porque ellos se van a encargar de ponerte al día en cuestión de pasar esa medicina exacto o sea lo tenemos entonces y aquí nos dice saludos yo estoy operado de la espalda tengo oportunidad de entrar a la milicia mira realmente como había mencionado ahorita habría que verificar qué tipo de operación cuál es el clearance médico si ahora mismo tu médico con ti la operación de espalda te dice mira yo te autorizo a que tú puedas hacer ejercicio de alto impacto sin que te afeite la operación todas esas son cositas que habría que ver perfecto para irse a la segura simplemente reúnete con el sargento y él te va a ayudar aquí vamos a ver este se sabe esto antes de firmar o decidir si si activo o reservo se sabe después déjame verificar él había hecho una pregunta no me acuerdo lo puedo alegrar este o exacto era lo de los trabajos que si qué trabajo estaba disponible y si se sabe antes de firmar porque para firmar tú o sea con ustedes para firmar necesitas tener el trabajo en el en el contrato si no me equivoco exacto con nosotros de un principio ya vas a saber el trabajo si por ejemplo hiciste tu proceso antes de firmar tú me dices quiero este trabajo ese es el trabajo que yo te voy a garantizar activo también ellos hacen un proceso similar lo único que tú tienes que coger 15 trabajos de esos 15 trabajos el ejecutador te va a tratar de conseguir el orden que lo lo pusiste y él te va a decir quieres este trabajo ok entonces ahí que te envían para básico normalmente pero con nosotros de un principio tú me dices quiero este trabajo ese es el trabajo que te voy a garantizar ahora bien si hiciste todo el proceso te digo este es el trabajo y enlistarte 6 meses después pues ahí no te puedo garantizar este trabajo exacto hay que cumplir con la cubrir las necesidades del Air Force que es lo más pronto si llega otra persona este se fue aquí nos dice Anthony Ayala Sargento Cortés tremendo ser humano saludo ser el lutador del Navy aquí nos dice saludos ¿dónde se reúne el Air National Guard en Puerto Rico? mira tenemos base en Aguadilla lo que es el 141st ACS Air Control Squadron y la base Reino tenemos en la base en Muñiz en Carolina detrás del aeropuerto y tenemos en Tua Baja en Punta Salina esas son las 3 bases que tenemos donde se reúnen si usted es de área por ejemplo que es de Ponce Vieques Culebra Estados Unidos se le paga hotel ese fin de semana para que usted pueda quedarse de sábado para domingo si es de lejos dependiendo hay una regla ya de que pues los cualifican para eso pero si este es de lejos no se preocupe que entonces ahí nosotros lo cubrimos esa parte y le pagamos hotel perfecto bienvenido al expulso exacto aquí no eso de de casetitas nosotros no sabemos nada de eso que la ando con mis compañeros de esta otra cama no, no va de un vacilón sano aquí nos dice ¿hay algún límite de estatura en hombres y mujeres? me imagino que sí en la tablita que tú mencionaste anteriormente también hay unos límites aunque estuve hablando esto que ya una persona que me llamó que era un poquito bajita pero sí hay también waiver después que haga todo de físico hay cosas que se pueden hacer waiver perfecto perfecto y waiver es una excepción a la agenda por si acaso exacto me gusta eso o sea ya lo saben y siempre traten de buscar la información con la persona que aquí nos dice quiero estar en el Air Force para mecánica de aviación ustedes tú mencionaste ahorita que tenían mecánica de aviación ¿verdad? si no me equivoco si ahora mismo tenemos mecánica de C-17 de los aviones C-17 y para que tengan una idea deben pasar el ASBA con 31 más y cuando tomen ese paso hacerle caso a la parte de mecánica porque ahora mismo esa parte pide un 47 en mecánica perfecto perfecto lo tienen ahí si necesitan ayuda con eso llame a Ángel Cartagena que ese tipo es un duro dicen por ahí aquí nos dice ayuda el hecho de que esté en el ROTC y entre en la escuela de oficiales carry out ahora mismo usted puede estar con el ROTC y con el Air National Guard a la vez ahora bien solamente por el periodo que está en el ROTC como voluntario que normalmente son los primeros dos años puede hacer ese proceso una vez entras en el ROTC y te aceptas por lo menos con el Air Force ROTC el momento solamente es para irse activo como oficial entonces una vez nosotros te damos un conditional list firmas con ello y cuando termines de estudiar pasas a lo que es activo de la escuela oficial perfecto perfecto lo tienen ahí lo tienen ahí entonces este hola saludos después que tomas el APA y lo pasas como es el procedimiento ¿cuánto tiempo después te vas al training? pues mira una vez haces el ASBA y el examen físico el proceso puede ser en cuestión de enlistar y comenzar el proceso puede ser tan rápido como en una semana yo puedo hacer todo el proceso al tiempo que tú necesites para ir a básico como habíamos mencionado anteriormente lo que es a partir de tres meses en cualquier momento yo te puedo enviar al menos que tenga alguna razón de peso que nos podamos hacer un waiver y te podemos dar hasta un año antes de enviar a básico perfecto perfecto eso lo tienen ahí aquí hablamos ya de lo de mecánica de aviación ¿cómo es el físico de las mujeres? ¿cómo es el físico de las mujeres? o ¿cómo obre el Army también con las mujeres? hacen otra pregunta pues mira si te refieres al físico del MEPS el físico del MEPS es el mismo visión, audición este te chequeo un chequeo médico completo si te refieres al físico como el PT test de nosotros es ahora cambia un poco pero normalmente es una mini media y dependiendo de tu edad te dan un tiempo para cogerla y hacerla lo que son un minuto de push-up y un minuto de abdominales ahora incluyendo otro ejercicio como planks que pueden ser alternos no es que tienen que hacerlo todo que en vez de abdominales puede hacer planks que en vez de push-up puede hacer los open hand push-ups si en vez de coger puede hacer lo que se llama los short-ups que es coger de un lado a otro como si fuera circuito hay diferentes alternativas que están dando ahora pero básicamente es el mismo para todo el mundo lo que cambia es por su género y por su edad pues entonces hay más tiempo o menos tiempo dependiendo perfecto perfecto este y aquí nos dice ¿existen programas de listados a convertirse a oficial? pues mira ahora mismo por ejemplo usted puede ser listado un ejemplo mío yo me iba a comisionar hice todo el proceso fui listado en ese proceso comencé el proceso para ser oficial de finanzas como budget officer me llegó la carta de aceptación estaba leyendo dos o tres semanitas para irme a la escuela oficiales me ofrecieron la oportunidad de quedarme como reclutador y acepté y renuncié a la parte del oficial pero si hay programas que tú puedes aplicar el mismo proceso crecer porque eso es como un career progression no un programa per se que tú entres como en listado para comisionarte al menos que ya haya sido seleccionado como oficial antes pero por ejemplo entraste a escuela estás con nosotros entraste a escuela medicina por solamente tener la escuela la aceptación de la escuela medicina ya sube automáticamente sube a teniente perfecto se lo tienen ahí también para eso con las personas de oficiales yo les diría busquen información exactamente qué es un oficial qué es lo que hace un oficial la diferencia porque yo creo que muchas personas mencionan lo de oficial simplemente porque les dicen como que mira tú tienes un bachillerato trata de entrar como oficial pero no en realidad no saben porque también ser oficial como has visto tal vez te limita de ciertas oportunidades también abre otras oportunidades pero tienes que asegurarte que esas oportunidades que te abres son las que tú estás en busca que son son cosas totalmente diferentes algo a tomar en consideración no sé yo eso es mi opinión pero aquí lo tenemos buenas tardes pregunta hasta qué edad se puede ser piloto en el Army o aquí ya esto es para una rama pero y qué requisitos se necesitan aquí piloto el Air National Guard en Puerto Rico actualmente no tiene eso eso ahí entonces debería hablar con un resultador del Army no tú no conoces dónde en donde tú estás hay resultadores allá del Army tengo unos contactos a mí que me pueden enviar la foto y la enviamos tenemos tarjetas de CODE Navy tenemos del Army de Air Force los mandamos no sé qué y la enviamos perfecto los tienen ahí para que y aquí esto es para que vean esto es para toda la rama aquí estamos nos ayudamos unos a otros este aquí nos dice si uno está en reserva y está estudiando aún así le dan el BAH pues mira esos son el programa eso que tú estás hablando es lo que se llama el Post 9-11 si ya eres veterano y tienes lo que se llama el JBL Post 9-11 ahí sí vas a recibir un estipendio por el BAH perfecto ahí lo tienen entonces aquí nos dicen este lo habíamos visto si cojo un GED puedo entrar directamente en él a las Fuerzas Armadas sí si tienes el GED puede entrar a las Fuerzas Armadas igualmente hay una excepcional regla pero si no tienes el GED ni diploma de cuarto año pero sacas más de X puntuación si no me equivoco ahora mismo 50 en el ASPA también puedes entrar sin él perfecto perfecto lo tienen ahí este muchas personas me han escrito acerca de eso también sobre eso es un tema tremendo este mientras más alto saquen el ASPA mejor cosa que te puede ayudar a la segura sino porque bueno al menos tener el Air Force activo creo que que si tienes un GED te pueden pedir los 50 o que tengas crédito universitario ¿no has escuchado algo así? sí también perfecto se lo tienen ahí vamos a ver aquí aquí nos dice buenas tardes ¿cuál es la edad máxima para ser piloto? ah espérate esta es la misma a la mía aquí aquí este yo quisiera entrar tengo 23 años ¿qué tengo que hacer? 787 529 6498 me envía un mensajito me llama y te comenzamos el proceso sencillo uy aquí es que viene también la buena me sorprendió que no habíamos visto una de estas pero no sé inglés es necesario mira tienes que por lo menos entenderlo tienes que lo que nosotros le llamamos defenderte ¿por qué? porque el examen es en inglés el adiestramiento es en inglés tienes que entenderlo tienes que esforzarte tengo personas que que tienen problemas en inglés pero no le tienen miedo a hablarlo y aunque son disparates le siguen tirando y entienden y van para adelante ese es el tipo de actitud que nosotros queremos si usted no entiende inglés o no sabe mucho inglés pero por ejemplo si usted tiene demasiado problema para ahí yo les recomiendo tener un curso de inglés conversacional que pueda ver Netflix en inglés con subtítulos en inglés cuestión de que vaya practicando exacto ahí lo tienen que no tienen que ser perfecto yo entré sin hablar sin hablarlo lo que yo podía hacer era entenderlo cuando lo leía así fue que pude pasar el hashtag y tenía la actitud yo tenía la actitud de bueno yo decía disparate y a cada rato se me quedaban como que quería y yo señalaba mucho y yo como que eso eso y así me entendían pero ya lo tienen y aquí este ah te iba a preguntar ¿ustedes tienen escuela de inglés o no? ¿o no lo mandan para el ATLAN? no ahora mismo no tenían los alumnos de Puerto Rico pero al momento no tenemos hay un programa piloto que está cogiendo activos utilizando la escuela inglés que si todo sale bien pues se supone que pronto podamos volver comenzar a utilizar pero al momento perfecto perfecto este aquí nos dicen ¿hay cocineros militares con bonos? por lo menos este año con bonos hay cocineros militares pero este año no tienen bonos hubieron años anteriores que si tenían eso varía año tras año perfecto este si yo quiero entrar como para rescue ¿tienen bonos? yo creo que ustedes no tienen pillos en Puerto Rico no tenemos para rescue son bien pocas las unidades de Estados Unidos que si tienen pero hay uno o dos que tienen perfecto aquí entonces lo tienen tomo mi ASPAP el viernes mucho éxito por allá si lo pasa escribele al sargento no sé si está procesando contigo si quieres buscar otra opinión y si necesitas ayuda me escribe cosita que lo pase como quiera para ver que es la que hay pero y si necesitas más ayuda me dejas saber a mí para ayudarte con el ASPAP aquí me dice tengo una pregunta una vez que entras a alguna rama ¿puedes cambiarte a otra? puedes hacerlo igual el tiempo es esos tres años esa es como que la mente tenemos que tener para cambio para activos para otra cama cambiar de trabajo es la mitad del contrato tres años para tú poder pedir un permiso va a cambiarte perfecto perfecto se lo tienen ahí este aquí nos dice Ángel te pregunto el Air Force tiene limitaciones en los tatuajes mira la política del Air Force cambió muchísimo hace unos añitos ahora mismo donde usted no puede tener tatuajes es de la muñeca hacia arriba y en el cuello y la cara todo lo demás puede estar forrado y no hay problema perfecto después que no sea algo relacionado con ganga ofensivo exacto acabo de mencionar eso y vamos a decir que yo tengo uno por aquí que se extiende bien poquitito ¿vale la pena aplicar para un waiver o es absolutamente ahora mismo no hay waiver pero si he tenido personas que han podido alistar y lo han hecho es que yo como quiera si tú tienes las ganas de hacerlo yo no te limito a anudarte el examen y el físico lo puedes hacer y luego las personas van y van a tratamiento el laser para bojárselo se lo han logrado bojar y han logrado entre ellos perfecto pero yo no he tenido la oportunidad perfecto y eso está bien interesante que eso me gusta de hecho que tú les das el ASPAP y el físico cosas porque eso sirve de motivación también yo estoy seguro que la motivación de ellos a borrárselo ya una vez pasan el ASPAP y tienen todo es como que espérate me lo tengo que borrar para entrar que eso está tremendo en relación a eso vamos a decir que hay una persona que está sobrepeso vamos a decir que está que se yo 5 libras por encima del peso en base a su estatura todo eso tú lo llevas a tomar tú puedes empezar el proceso o absolutamente no bueno no porque yo sé lo que es cuando entré y la donde los flotadores te se jara la puerta en la cara mira estás descualificado estás 5 libras 10 libras por encima estás descualificado pero nosotros de verdad no lo tiendo a hacer así yo sí te lo menciono que tienes que trabajar con eso y a través de motivacional por ejemplo te faltan 10 libras mira bájate 5 y en 5 te va a mandar al ASPAP y cuando se va a las 5 te manda el físico lo hacemos también como dotacional yo me envía fotos sargento mira abajo de 10 tengo personas que han bajado 45 libras y entraron con nosotros personas que han bajado 20, 30 y hay uno de los que está viendo por ahí que puede comentar ahorita que abajo un montón también para entrar y se le dio la oportunidad perfecto eso me parece súper porque sí yo tengo muchos estudiantes que han pasado por eso que en verano no te podemos ayudar hasta que no estés aquí y eso sirve de motivación y más si ya tú estás 5 libras y ya tienes el ASPAP ya eso también funciona de motivación que eso está tremendo uy aquí Alejandro Bacal es uno de mis estudiantes ¿qué diferencia hay entre el PyCAD y el ASPAP? vamos a ver antes de entrar ¿tú trabajas mucho con el PyCAD o no? pues mira yo utilizo el PyCAD más bien para que paso o para ver cómo está la persona no me gusta utilizarlo por el propósito que es originalmente que es para validarlo y usarlo como el ASPAP en la casa porque obviamente tú estás sin tiempo y cuando tú vas a MEPS a tomar un examen con tiempo pues obviamente la mayoría de las personas falla y además de eso el 10% de las personas dan el ASPAP como quieran yo lo utilizo a forma de que paso si la persona no quiere validarlo he tenido personas lo han hecho perfecto pero no es algo que yo recomiendo validarlo inclusive antes de tomar los que paso los mando que tomen el PyCAD para cuando vayan donde tío o cualquier compañía que le enseñe mira esto es lo que saqué para que tengo que mejorar perfecto y aquí voy a entrar yo también yo no soy muy fanático del PyCAD por eso de que abre la puerta a muchas cosas y también un dolor de cabeza porque muchas personas me han dicho bueno me dieron el ASPAP nuevamente cuando fui a validarlo pero que para entrar un poquito más el ASPAP es el examen como tal para entrar y el PyCAD es básicamente lo mismo lo único es que es un examen que tú puedes tomar desde cualquier parte de la oficina a tu casa y después tienes que validarlo eso ese es como que ahí es que no me gusta mucho pero que me gusta me gusta eso este aquí me dice que que tan cierto es que te gritan y te escupen en la cara hay COVID tienes mascarilla no te pueden ocupar pero este no de gritar te vas a gritar pero por lo menos el Air Force no se te puede pegar más de tres pies de ti no vas a darle eso como en las películas pegado en la cara gritando eso no es verdad eso ahora dijiste eso dijiste eso en público ahora las otras ramas nos van a vacilar de que de que nos tratan muy bien pero son y solamente en básico cuando usted llega a su trabajo como lo que me encanta del Air Force es que es como un trabajo regular tú llegas obviamente está la estructura militar está el jefe y todo eso pero es más te sientes más como un trabajo regular tú hiciste hacer tu trabajo después que hagas tu trabajo bien y todo nadie te va a estar gritando y escupiendo en la cara exacto y eso es algo que también lo más malo es el basic training tal vez en el tech school no te van a estar gritando pero ahí como quieras necesitas ahí como que lo hacen bien rutinario y bien como que procedimiento pero cuando tú llegas a tu base allá en Puerto Rico verdad bien relax al menos yo en la base donde yo estaba yo estaba a cargo de entrenar a los three levels que son los que se graduan de tech school si estaba a cargo de entrenarlos ellos llegaban bien ahí como que a mí que soy un staff sergeant que en verdad yo no lo veo como mucho ellos llegaban y cada vez que me hablaban se paraban en atención o como que en parade rest y yo mira no me tienes que hacer porque estaban acostumbrados pero en verdad el Air Force es bien relax o sea después que tú pases por ese entrenamiento no te tienes que preocupar por gritos ni nada de eso aquí me dicen en el Air National claro ¿no puede vivir en la base aquí en Puerto Rico? me imagino que no pero no sé no las bases solamente son operacionales para ir a trabajar perfecto ¿se puede entrar con ADHD o no? ok todo depende he tenido personas que lo tuvieron no utilizan medicamentos está controlado ya y han logrado dar suficiente supporting doc para poder entrar tengo personas que están con medicamentos y le han dicho que no nuevamente pero los papeles se somete todo eso perfecto perfecto si lo tienen ahí siempre traten de ver si se puede escribiéndoles para ver si se puede ver o no se puede hacer nada vamos a ver aquí este un joven piloto comercial que quiere ingresar al Air Force independientemente de su profesión seguro que sí yo diría que es como una persona normal o sea como cualquier otro caso si no me equivoco correcto exacto aquí este cada cuánto tiempo uno es removido de una base eso no aplica para la Guardia Nacional la ventaja de la Guardia Nacional aérea es que te quedas en Puerto Rico si tienes que hay lo que se llaman deployments que puedes salir fuera de Puerto Rico el máximo son seis meses y normalmente te dicen hasta un año antes y eso puede contar cada cuatro años cada cinco años existe la posibilidad pero de cambiarte de base vas a estar en la misma base perfecto eso lo tienen ahí y aquí nos dice yo puedo poner a mi madre en mi plan de salud seríamos yo mi hija y mi madre se puede pero tienes que es un poquito dificultoso porque tienes que demostrar que es tu dependiente de verdad que provee más del 50% de su sustento es mucha documentación con lo que son los abogados es un poquito tedioso se pudiera hacer si de verdad tiene el support indómen pero por decir quiero añadirle ya pues no entiendo entiendo perfecto eso lo tienen ahí si no eres americano cómo pasar el ASVAP si no eres americano cómo pasar el ASVAP llama a Ángel Cartagena 787-910-3940 y él te va a ayudar y luego de eso llama a Sebastián de Cortés cuando se toma eso exacto todo esto es un proceso llama a los dos a la vez para que puedas tener las dos cositas ahí si ya tengo TSP a nivel de mi trabajo civil federal ese TSP del Air National Guard es paralelo o combinado sería paralelo no es combinado por ejemplo yo anteriormente era empleado federal con la Guardia Nacional también y tenía el TSP federal el empleado federal y tenía el TSP son aparte pero puedes utilizarlo perfecto perfecto eso tremendo ahí hola a todos saludos Ligia este aquí nos dice William Aorti él hizo este cuatro años en el Air Force y está interesado en relistar con quién puede comunicarse para obtener más información 787-529-6498 con el sargento Cortés perfecto ya lo tenemos ahí cumplo 36 en noviembre ¿qué opciones tengo? ¿todavía está a tiempo? está a tiempo está en el punto perfecto he tenido personas y saludos a los que me están viendo también que están por ahí me llaman tres semanas antes de cumplir los 40 años ahí es que nos ponemos con el corre y corre y lo hago porque me gusta ayudar porque es realmente culpa a personas pero le ayudamos como quieras está súper a tiempo lo que tienes que hacer es darme una llamada pre-cualificar tomar el ASPA físico y poder firmar darse la mano antes de los 40 perfecto eso lo tienen ahí que en verdad eso agiliza porque en verdad muchas veces es el problema que el esfuerzo activo en verdad irse en dos meses está difícil pero con ustedes pueden firmar en cuestión de nada y hacerlo eso es tremendo nunca pensé en eso para las personas que me escriban las voy a decir aquí me dice tengo una pequeña lección en mi rodilla derecha mi especialista dice que me van a hacer una pequeña cirugía no tendré inconveniente con eso mira hasta ahora tenemos un member que está pasando por eso mismo ya estando dentro sucedió eso si es la misma cirugía que como en un mes ya te recuperas siempre y cuando el doctor te dé el visto bueno y como que puede hacer ejercicio artífato no debes tener problema para poder ingresar nuevamente un proceso tedioso que toma tiempo hay que someter documentación y esperemos que ahorita que el doctor Majero eventualmente haga un videito con Cartagena para que explique un poco más de eso pero se puede hacer perfecto y ya que tú todavía no tienes la cirugía aprovecha ahora cualquier papel que te dé el doctor guárdalo cualquier cosa guárdala porque muchas personas a veces tienen problemas buscando documentos de años atrás pero el hija tú todavía estás en ese proceso o aprovecha pídele copia de todo cosa de que después no tengas que estar con el corre-corre ¿es posible cambiarse del Navy al Air Force? aquí tenemos un ejemplo yo comencé en el Navy Reserve luego me cambié al Air Force es posible nuevamente depende del tiempo que lleve el sistema si vas a meter el contrato pedir un permiso si te lo otorgan puedes cambiarte si no termina el contrato y pues entonces cambias con nosotros y no tienes que ir a básico otra vez solamente vas a escuela técnica perfecto lo tenemos aquí este todavía faltan un montón de dudas tú me dices ya está ley de eso o contestamos dos o tres más o seguimos por ahí para abajo como tú quieras tú me dices que ya son las como allá en Puerto Rico son las cinco vamos a contestar los tres vamos a ver si logramos contestarla y voy a tratar de ser más breve para con cada contestación para poder darle si no pues me la enviamos y después la vamos contestando es verdad perfecto vamos a meterle aquí caña a ver qué es la que hay este bueno qué tipo de actividades déjame este highlight bueno qué tipo de actividades estaré realizando estando part time en el Air Force mientras estoy estudiando mira estás haciendo tu trabajo el trabajo que seleccionaste estás haciendo adiestrado para hacer ese trabajo de manera full time en cualquier momento te activen puedes hacerlo exacto básicamente entrenamiento training training y manteniéndote current en todas las cosas este aquí Bibiloni saludos saludos al gente yo quiero Air Force para capellanía pregunto que si hay capellán en el Air Force sí tiene que tener maestría en teología o diferentes diferentes de la religión y hay diferentes jiquisitos y se le enviaron que es la capellana para que ya los jiquisitos perfecto aquí se puede tomar el ASPAP antes de los 17 no tienes que tener 17 años cumplidos para tomar el ASPAP para tomar el ASPAP no necesitas autorización de los cuadros para tomar el físico sí perfecto perfecto lo tienen ahí este debo culminar mi bachillerato para enlistarme me quedan como tres trimestres depende de todo depende de lo que quieras si quieres como quieras mantenerte en Puerto Rico lo puedes hacer a la hora puedes esperar pero realmente no es que haga una diferencia terminar el bachillerato antes o después exacto todo depende de lo que quieran hacer como yo le digo a todo el mundo un día que estás en la milicia es un día menos que te falta para retirarte eso mientras más temprano lo hagan mejor que ese ha sido mi moto siempre si no sabes inglés puedes entrar por el Flurry program sobre el Flurry eso es del Army si no me quedo eso es del Army el programa del Army nosotros es 31 más nosotros no damos el examen de inglés si usted pasa al ASPAP puede entrar con nosotros una vez que tome el examen de inglés con cualquier otra jama y no lo pasó para poder entrar con nosotros tiene que pasarlo aunque no lo pidamos perfecto perfecto y si tengo crédito universitario en justicia criminal ¿cómo me benefician mis créditos? sí ahí puede entrar con el jango de 3 que el jango más alto puede entrar perfecto perfecto está el MS en 92 Golf en el Air Force honestamente no sé que es el 92 Golf eso no suena más como un MS de Army pero exacto pero déjame buscarlo aquí a ver cómo se llama el título para ver si podemos buscar este food service specialist me imagino que eso sería services más o menos sí tenemos en la base muy interna perfecto lo tienen ahí aquí me dice Ángel yo estoy en eso del inglés me fui a la escuela pero estoy estudiando las clases que tomé contigo me hice la propuesta de aprender lo más que puedas para romper perfecto estamos ready ahí yo salido ya tú sabes meterle mano y cuando esté ready le partimos ese alfab y entramos aquí me dice este los Air Force pueden vivir en Europa y trabajando allí todo todo eso depende en la Guardia Nacional no creo bueno esa de esta después estoy dispuesto a viajar es un viajecito largo yo viajé desde Alemania acá a Florida y no estuvo fácil va a dejar que estar dejándote eso pero de que se puede me imagino que sí aquí Ángel yo quiero entrar al Army pero no hablo inglés y vi tu video en YouTube y se me hace duro o sea es cuestión de trabajar en eso Yulisa si ya si ya tú entiendes que no o sea que el inglés es un problema ya ese es el primer paso para resolverlo o sea aceptar que tienes el problema el segundo paso es tomar acción o tomar acción empieza a practicar este como dijo el sargento ahorita ver películas en Netflix todo todo lo que sea en inglés si tienes problemas con el inglés en el ASPAP este tiene la escuela en inglés en el ATLAN Air Force Base y lo digo por experiencia eso es más bien para el Army este saludos Luis ¿cómo es el proceso de Active Guard y cuáles son cuáles son sus beneficios? poniéndolo bien sencillo el proceso de Active Guard es un trabajo regular eso debes aplicar para él y el proceso de los beneficios son los mismos que estando activo perfecto perfecto lo tienen ahí lo tienen ahí este vamos por acá tomé la validación del examen el martes me tocó otra vez el ASPAP completo pero lo pasé este by the way muchas gracias porque sin tu repaso no lo hubiera pasado eres el número uno en esto gracias aquí ya están viendo que el repaso de Ángel Cartagena si funciona este vamos por aquí hay viviendas militares en Puerto Rico ahora mismo a otras bases por ejemplo el Coast Guard tiene viviendas militares en Bucana tiene del Army pero el EFORS no perfecto lo tenemos ahí ya lo tienen yo poseo bachillerato y maestría el Air National Guard me ayuda a pagar el préstamo estudiantil ahora mismo el Air National Guard no tiene el beneficio de préstamo de repago de préstamo estudiantil perfecto lo tenemos ahí eso me imagino nunca lo han tenido o es reciente lo teníamos ahora mismo no lo tenemos puede ser que más tarde volvamos a tenerlo pero ahora mismo no ok ya lo tenemos aquí este saludo no sé si ya preguntaron el caso que ingrese al Air National Guard y quiera cambiar el mayor force activo como sería el proceso ya eso ahorita hablamos que había que pedir un release y todo eso pero de que se puede se puede fácil no es posible sí lo tenemos ahí este vamos a ver aquí buenas tardes tengo un bachillerato en enfermería ¿hay algún bono por entrar en la reserva con ustedes? pues todo depende si tiene el NCLEX también entraría como puede entrar como enfermería directamente y si los health professionals tienen diferentes bonos a los de los enlistados perfecto lo tienen ahí este aquí nos dicen llegué tarde un poquito pero lo bueno lo bueno de esto esto se va a quedar trabado después lo vamos a estar poniendo en Instagram en MySpace en todas las redes sociales lo vamos lo puedes ver después esté pendiente a todas las redes de nosotros excelente información colega Sargento López del Army National Guard ahí la tienen mañana yo voy a hacer un video con ella para las personas que están viendo aquí quieren ver la competencia del National Guard mala mía corté pero vamos a presentar la otra cara de la moneda también son nuestros hermanitos los queremos como quieran esto es One Team One Fight aquí es todo estamos unidos al pasar el ASPAP y pasar el examen puedo trabajar en medio tiempo y seguir mis estudios seguro que sí ese es el propósito si no me equivoco de ustedes ¿verdad? sí correcto que pueda continuar con los estudios perfecto perfecto aquí nos dice Luis Rodríguez saludos muchachos estaré en contacto con ustedes perfecto dile el numerito ahí otra vez 787-529-6498 perfecto y el mío para el repaso 787-910-3940 vamos a ver aquí ¿puedo trabajar en una aerolínea para mecánica de aviación al futuro? pues mira definitivamente ahorita mencioné la palabra trabajo pero realmente son carreras tú estás aprendiendo una carrera cómo hacer una carrera en tu vida si puedo utilizarlo trabajar fuera en lo civil sacar la licencia civil que tienes que hacer tienes ya los requisitos los estudios puedes hacerlo perfecto y aquí también ya que en verdad ya lo que falta una pregunta que acaba de aparecer eso es algo lo bueno del Air Force que a mí me gusta es que lo que el sargento corte mencionó ahorita muchas de las escuelas del Air Force dan crédito universitario lo que es Basic Training Tech School ALS NCOA también si no me equivoco da crédito universitario todas las cositas en el Air Force dan crédito universitario y también muchos de los trabajos te preparan cosas de que tú puedas tomarlo las certificaciones licencias necesarias para transferir ese conocimiento a la vida civil que también es algo que todo el mundo puede hacer este y aquí este por último vamos a ver cuáles son los exámenes que se presentan para entrar el ASVAP que el examen escrito y el examen físico que el examen médico donde verifican que no tengan ninguna condición médica que sea descualificante perfecto ya lo tienen ahí en realidad el proceso de entrada a milicia no es tan difícil lo que yo le digo a todas las personas el ASVAP es lo que tú tienes control porque ya en el examen físico si tienes algo no hay mucho que tú puedas hacer pero en el ASVAP tú sí tienes el control tú decides qué tan alto tú sales o métele mano a ese ASVAP con mi ayuda lo van a partir por el medio y con lo de y el sargento corte también te va a estar ayudando cómo hacer que el examen físico sea simplemente una graduación rutinaria y no te traiga ningún problema y nada por último aquí vemos algo que dice cuál es más difícil el pre-test o el ASVAP como tal mira lo generalmente el pre-test es porque es tan corto que te puede dar qué sé yo sacaste 20 y tomaste el ASVAP y sacaste un 50 un 40 que realmente más es por la duración porque uno tiene más preguntas el otro pero no es algo que te diga uno es más difícil que el otro exacto y como yo siempre les digo a la gente si tú dominas algo lo dominas ya sean poquitas preguntas muchas preguntas diferentes preguntas después que te prepares bien nada de eso te va a afectar discúlpame ahí ya pasamos fueron varias preguntas muchas gracias por todo le metimos caña a todo esto y me gustó para todas las personas aquí el sargento cortés tenía un poquito de me decía mera no quiero hacerlo en vivo pero yo pienso que hizo un excelente trabajo si las personas aquí le pueden dar las gracias le pueden lo pueden felicitar y todo eso sería perfecto porque hiciste un buen tremendo trabajo muchas gracias a ustedes y gracias a cada uno de ustedes y en confianza pueden compartir la información estamos a la mejor disposición y saludos a todos los compañeros también que si se quieren comunicar conmigo por referido podemos referir a personas lo que sea trabajar en conjunto así lo estamos haciendo perfecto y aquí algo que les voy a pedir a todas las personas que lo están viendo este live fue totalmente gratis no tuvo ningún costo lo único que les pido compártelo comparte este live en tu facebook en tu instagram en cualquier red social que tú tengas para poder llegar a más personas porque hay mucha gente que no sabía muchas de las cosas que hablamos aquí y si te ayudó a ti estoy seguro que le va a ayudar a más personas y así esto es una cadena que nos seguimos ayudando por favor si lo puedes compartir no te toma ni un segundito nos pueden seguir en facebook como saludador corte instagram nos pueden seguir ahí ponemos diferentes contenidos videos como este los vamos a estar compartiendo también en la página definitivamente pueden seguirnos ambos exacto ahí lo tienen voy a ponerle tira tu número ahí nuevamente 787 529 6498 6498 vamos a tirarlo aquí este es el número del sargento corte redutador 529 6498 y para el repaso ya lo tienen aquí debajo de mi nombre que es 787 910 3940 espero que les haya gustado unas palabritas que tú quieras decir antes de irte o estamos set muchas gracias gracias a todos no importa la carrera la rama que vayan a tomar siempre hagan lo mejor hagan lo mejor de ustedes y siempre sean luz en medio de las tinieblas no importa donde usted trabaje donde esté haciendo se esté desarrollando usted siempre haga lo mejor que usted pueda tremendo tremendo muchas gracias por siempre decirle por nunca tener un no por siempre decir que sí para mí muchas gracias por ayudarme en este proceso de transferirme a la guardia nacional estoy súper exagres de poder llevar un poquito de mi conocimiento allá y nada cualquier cosita nos mantenemos en comunicación brother disculpa que me están entrando llamadas y me bloquearon el audio pero estamos aquí no lo escucho pero estamos aquí eso 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 es bueno significa que ya te están llamando pero pero nada tranquilo muchas gracias por todo nos mantenemos en comunicación yo te tiro un mensajito y una llamadita ahorita con calma para para hablar de las cositas que se me quedaron round ah no pues dale tranquilo nos vemos de cuida no lo escucho pero saludos a todos